¿Abuelo? ¡Mamá! Quieto. ¿Para qué la quieres? No te puede ayudar. Nadie puede. Tienes miedo, ¿verdad? La noche vieja es la maldita noche más horrible del año. También tendría miedo si fuera tú. Sabes lo que ocurre en noche vieja, ¿verdad? Lo sabes todo sobre Santa Claus. Traes regalos a las niñas y a los niños. Tu papá te ha dicho eso, ¿verdad? Te diré una cosa. Santa Claus solo trae regalos. A los que han sido buenos todo el año. A los que no han hecho nada malo. ¡Malo! A todos los demás. A todos los malos. A todos los malos. Los castiga. ¿Tú qué dices, chico? ¿Ha sido bueno todo el año? Si quieres ver a Santa Claus esta noche, será mejor que corras, chico. Será mejor que corras para salvarte. Hasta esperando todo el año. Para ver si ha sido bueno o malo. Se está poniendo su traje de Santa Claus y afilando su hacha, esta noche no está salvo ninguna cabeza. No habido sombieto, no habido sombieto, no habido sombieto. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por narcóticos, destrucción, por narcóticos, destrucción, por narcóticos, destrucción, por narcóticos, ¡yaaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, diablo! Por tener droga entre tus manos, tú eres un puto yonki, miserable, ya no te funciona, ni la polla, eres un impotente, decadente, destrucción, por narcóticos, destrucción, por narcóticos, ¡yaaah! ¡Sprickdraft death, estrayéis! ¡Sprickdraft death, estrayéis! ¡Sprickdraft death, estrayéis! Gracias por ver el video. 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 Gracias. FALSO TESTIMONIO The Master knows all the days on And when you think He will speak on you Hello 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 Hello